Hola chicos, miren, es Sarita Bebé con Ara Campos y los muñiques de la casa chicos Están bailando esa canción tan divertida de Arita Campos, René chicos La coreografía chicos siempre me ha gustado, que chévere, ahí está bien René Ahora miren, ahí está Lara Campos con sus amigas, actrices y están dibujando chicos Que será, verdad? Al parecer es una competencia chicos Sarita, que estará dibujando? Ah, miren, son como carteritas chicos Con rostros, que divertido Ahora chicos, aquí nos van a explicar Les deseado a la cámara 5 segundos a cada uno para que digan por quien tienen que votar y por quien Ahí la primera chicos La número 3, chicos Le dedicó mucho dice Ahí viene Zoe chicos Ah no, su amiga es la otra amiga Le puso muchos detalles dice Esfuerzo Esfuerzo Listo, listo, la que sigue Ahora le toca a Zoe chicos Le echó ganas El número 1 chicos Ahora viene Larita chicos con el número 4 Ella le quiere ganar a Isa Ella le quiere ganar a Isa dice Como le ha quedado chicos Hay que ver chicos ahora quien ha ganado Al parecer chicos ganó Lara Campos, miren Qué chévere Bien por ellas Síganme en todas mis redes sociales como Diviértete con Marco Oficial Tengo Instagram y tengo TikTok Les agradezco por todo su apoyo Gracias